Vamos a compartir ahora nuestro espacio Haciendo Patria, que es este espacio tan bonito que nos tiene acostumbrado nuestro compañero Julián Cháver, porque nos muestra historias, personas, ¿no? Todo lo que por allí uno no logra conocer, él lo hace a través de su sensibilidad característica, a través de este espacio. Y esta vez tiene que ver con la historia de una mamá. Todo por amor, ¿no? Todo por un hijo. Todo como una madre piensa en pos de ayudar a su hijo. Una madre que ha sabido resignificar la situación y lo que ocurrió con su hijo para, a futuro, darle otro camino, ofrecerle otro camino. Y así, además, ella también logró pararse desde otro lugar frente a lo que pasaba, ¿no? Tener un hijo privado de la libertad. Rosa Quiroga tiene un hijo preso. Que en dos años sale en libertad. Sí, así es. Tener un hijo preso en San Felipe. Y por él, ella decidió crear un merendero y también realizar juguetes para que cuando el hijo salga, encuentre un grupo de contención y también tenga una salida laboral. La vemos. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Mamá sabe bien, perdí una batalla. ¿Cómo se construye un país entre los escombros de tantos sueños malogrados? ¿Cómo se transforma el dolor en sentido y solidaridad? ¿Acaso es la resiliencia una forma de hacer patria? La respuesta parece tenerla Rosa Quiroga, responsable del merendero y del taller de juguetes Los Caciques, ubicados en la zona rural de Rivadavia. Rosa espera a su hijo, hoy preso en Almafuerte, alimentando un sueño de pan y chocolate y construyendo juguetes para la libertad. Ya estamos en la mesa del taller, vuela el telgopor por todos lados. Contame qué estamos haciendo acá. Estamos haciendo las muñecas para el Día del Niño. Tenemos que entregar 30 muñecas en una escuela y bueno, a las escuelas. Todas las escuelas acá de Rivadavia. Todas las escuelas acá de Rivadavia. Y para los niños que vienen al merendero. Merienda y juguetes. Alimento para el cuerpo y alimento para el alma. Amor del que cura en una muñequita de trapo. Y los niños lo saben. Bueno, nosotros agarramos la tela, vamos trabajando con el hilo para hacerle las orillitas para después poder hacer el relleno. Que es ahí a la copa de Rosa, el telgopor y todo eso. Que le ponemos el telgopor acá adentro. Acá tiene un hilito donde se tira el hilito. Y lo cerrás. Se queda cerrado. Y otra chica, que es Lorena, ven sablando las cabecitas, las va terminando la muñequita. La resiliencia es la capacidad humana de aprender y salir fortalecido con los golpes que nos da la vida. El psicólogo y magíster Mario Lamagrande nos amplía este concepto. ¿Por qué dos personas pasan por una situación de estrés? Una sale potenciada y otra no. Esa es la definición, digamos, de resiliencia. Porque acá nos damos cuenta de que una persona pasa por esta situación y logra salir de lo que es el dolor. Y logra, digamos, encontrar una alternativa. Y en este caso, lo mejor es, digamos, a través de otras personas. Llegar al otro, cambiar su vida, definir otras historias. Así, padeció Rosa el trauma de que su hijo cayera preso. Y así lo transformó en acción, fe y esperanza. Yo pasaba acá adentro, que me daba vuelta la cabeza. Y un día me levanto y me miro al espejo y digo, ¿qué estoy haciendo? Si yo usaba pantalón talle 46 y estoy en un 38, yo no puedo seguir así. Yo tengo que darle fuerza a mi hijo. Y mi hijo me da fuerza a mí, de adentro hacia afuera. Entonces agarré a mi hija Natalia, la puse en un coche y me fui a casa de Silvia. Le golpeé las manos y le dije, vengo a trabajar. Ella me dijo, el trabajo es tuyo, porque yo nunca te lo quité. Trabajá. Y de ahí nunca bajé los brazos. Porque ahora yo, de ese día yo dije, yo le tengo que dar fuerza a mi hijo y no a mi hijo a mí. Así que esto, yo le llevo la fuerza a él para que él siga adelante con esta fuerza y este ejemplo. Tarda en llegar, y al final, y al final hay recompensa. Y la zona de promesa.